Hola, ya estamos aquí las dos. Pues nada, voy a enderezar esto que parece que está torcido. Vamos a cocinar, ¿qué vamos a cocinar? ¿Qué vas a cocinar tú? Pues yo un pimiento relleno de arroz. Vale, pues de ahí el título del evento, que se llama Y un pimiento. Y un pimiento. Vale, lo mío no es un pimiento, pero es una receta de aprovechamiento que viene muy bien. Es un bizcocho de aprovechamiento de restos que nos pueden quedar por casa, bien sean galletas, cereales, otra cosa, que es lo que vamos a ver hoy. ¿Vale? Son las 12 en punto. Bueno, vamos a presentarnos, ¿no? Yo soy Maggie, muchos ya me conocéis. Y yo soy María Jesús. Pertenecemos a la delegación de Elche, de Thermomix. Y nada, estamos encantadas de estar aquí hoy con vosotros, haciendo unas recetillas que pueden venir bien y que en realidad son económicas. Siempre dicen que la cuesta de enero, pues la de febrero, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar con el bizcocho, ¿vale? Yo en esta ocasión, bueno, voy a buscar la receta que la tengo en mi semana. Y es el bizcocho de galletas y chocolate. Si queréis tomar nota, que después pondremos la receta. Hola. Un segundito, que voy a ponerme... Voy a ponerme esto aquí. Vale. Genial. Ya tenemos por aquí a Tere Juan, a Mari López, a María Más, a Rocío, a Ana... Bueno, voy a ponerme con la receta que viene como bizcocho de galletas de chocolate. Entonces le voy a dar a empezar a cocinar. Lo primero que me dice es que precaliente el horno, así que voy a ello a 180 grados. Voy a precalentar el horno. Ya tengo el molde engrasado con mantequilla y yo ya lo tengo preparado. ¿Vale? Este molde aprovecha también, si quisiéramos hacerlo, alvaroma. En esta ocasión lo voy a hacer en el horno. Y ahora voy a ponerle un poco de chocolate y vamos a rallarlo. ¿Ralláis chocolate en el Thermomix? Esto nos sirve también para aprovechar chocolates, porque a veces, en verano sobre todo, que hemos tenido a lo mejor el chocolate en un tupper en la nevera, por eso de que se pone muy blando, y se nos ha quedado duro y ya no nos gusta para comerlo. Pues aprovecharlo así, en un bizcocho, porque el chocolate está bueno, solamente que se ha quedado más duro. Es una forma de darle aprovechamiento a ese chocolate. Y voy a rallarlo un poquito, unos segundos en velocidad 5. Vale. Ahora lo voy a sacar y lo voy a reservar, porque lo dejo para el final. Me gusta que queden trozos, pero esta vez, dependiendo de la dureza del chocolate, se han quedado un poco grandes. Entonces le podemos dar unos segundos más. Siempre tenemos que cocinar a nuestro gusto. Entonces yo vuelvo para atrás y le doy otra vez. Lo voy a parar aquí, porque tampoco quiero que se me haga todo deshecho del todo. Bueno, pues yo ya lo tengo, quedan trozos grandes, pero ya no están tan grandes como antes. Y me va a gustar encontrarlos, porque un poco se va a fundir y otro poco me va a gustar encontrarlos cuando muerda el bizcocho. Pero ya son trozos, la mayoría del tamaño de un garbanzo. Qué bien, pues nos ven desde Madrid, ¿desde dónde nos ven? Yo he enviado invitación a ver si nos ven desde Seychelles también, que tengo por ahí a Augusta. Si estás por ahí, me saludas y alguien que vaya leyendo los comentarios, que me diga quién. A ver, ahora de momento. ¿Quién nos saluda? Hola, hola. ¿Tú nombra quién ha saludado? Para que yo... O tú, dependiendo de Susana. Ana, Rocío, Teresa Juan, Mari, Marimás, Eva María, Josefa, muy bien, Subaira García. ¿Qué estamos haciendo? Un bizcocho de aprovechamiento. ¿Vale? Hemos rallado un poco de chocolate para poner unos trocitos. Y ahora, después de retirarlo del vaso, la receta es para aprovechar un paquete de galletas que se nos ha quedado por ahí olvidado. Yo voy a aprovechar para poner unos mantecaos que se han quedado olvidados, se han quedado duros. ¿Vale? Entonces los voy a poner... No, no los rayo, no los parto. ¿Por qué es que se han quedado duros de verdad? Pero tengo la cantidad que me pide. Y esto va a ser la harina del bizcocho. En vez de harina, voy a poner lo que estoy triturando en este momento, que son unos mantecados. Entonces, lo voy a rallar 20 segundos. Mami, te preguntan, ¿cuántas galletas? 200 gramos. Bueno, es lo mismo que con el chocolate. Como se me ha quedado algún trozo, voy a darle un poquito más para que se me quede del todo, porque se me han quedado unos trozos de mantecado por ahí. Si hubieran sido galletas, estaban rayadas, pero ya. Ya. He empezado esta vez en velocidad más baja, como al 5 o al 6, para que no se escapen esos trozos. Eso nos sirve también para cuando estamos haciendo helados. Si nos vamos de golpe al 10, se quedará siempre algún trozo de hielo o algún trozo de fruta por la parte de arriba. Ahora ya está todo, ya está todo pequeñito, ya está todo hecho harina, ¿vale? Esta va a ser nuestra harina. Llevo tarde, ¿qué estés cocinando? ¿Los pimientos con galletas? No. No, ahora vamos a ir haciendo un bizcocho con galletas, pero en vez de galletas me está poniendo mantecada. Vale, si puedes contestas por el chat y así, o me lo lees y yo lo contesto. Vale, y así no me paro. Venga, pues estoy leyendo. Vale, dos cucharaditas, le he puesto dos cucharaditas de levadura. Ahora le voy a poner mantequilla, que ya la tengo a temperatura ambiente. Es bueno leer las recetas hasta el final para saber el porqué de las cosas. Me pide azúcar, yo le voy a poner menos del que me pide, porque los mantecados los hace mi suegra y están muy muy dulces. Porque a ella le gusta ponerle bien de azúcar para que nos los comamos a gusto. Así que le he puesto pues 30 gramos en vez de 75, un poquito. Bien, pero además yo soy de Huelva, de Andalucía y desde aquí te sigo. Ay, muy bien, muchas gracias. Vale, pues ahora le voy a poner tres huevos. Otro día tendremos que invitar a mi suegra para hacer un directo para hacer los buñuelos de calabaza que le salen buenísimos. Muy bien, pues ahora simplemente es mezclarlo todo. Tenemos la levadura, tenemos nuestra harina que es las galletas o cereales del desayuno o en este caso los mantecados. Y simplemente lo vamos a mezclar todo, 15 segundos al 7. Hola, no llegáis tarde, os da tiempo a verlo. Ahora le añado el chocolate reservado y simplemente es remover un poquito. Me pone con la espátula, pero yo muchas veces remuevo una velocidad bajita, dos o tres, y ya termino de removerlo con la espátula. Me salgo un poquito de la receta y lo remuevo. Magui, te preguntan si es azúcar moreno. Le he puesto azúcar moreno, podéis poner el que queráis. Y que tiene una calabaza enorme y ya no sabe qué hacer con ella. ¿El qué? ¿De azúcar moreno? No. Una pregunta es que si es azúcar moreno. Y otra, si tiene una calabaza enorme y ya no sabe qué hacer con ella. Ah, vale, pues yo tengo unas monas de calabaza por ahí. Mirad, ya está todo mezcladito. Ya está todo mezcladito, lo voy a echar al molde. ¿Se ve desde ahí? ¿O lo agacho un poquito? ¿Se ve bien ahora? Ahí mejor. Sí. Me sale a mí un dibujito, no se ve. ¿Valean también unos polvorones? También. Hay veces que cuando he utilizado cereales, dependiendo de los que sean, si son rellenos, que llevan algo dentro, pues unas veces se quedará la harina más suelta y otra más... Pero sale bien. Yo lo que sí, esta masa la veo bien, pero cuando se me ha quedado así, como si estuviera más espesa, le he añadido un poquito, un chorrito de leche, 50-60 gramos, 100 como mucho, según como lo vea. ¿Cuánta mantequilla? ¿Cuánta mantequilla? Y ahora puedes sustituirlo por aceite, ¿vale? Yo ya lo voy a meter en el horno. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, sigues tú con los pimientos, que yo voy a meter esto en el horno y ahora... Vale, pues voy a gustar la receta. Ya la tengo por aquí. Pimiento relleno de arroz. Y empezamos a cocinar. Pues, de primera me pide para añadir 200 gramos de cebolla en cuartos. Un diente de ajo. Pimiento verde, pero yo no le voy a echar porque a nosotros no nos gusta ponerlo así. Y tomate triturada, 200 gramos. 50 gramos de aceite de oliva. Bueno, claro, con el tenisito vas rezando gramo por gramo y así no te pasas. Una picharabeza de sal. Un pellizce de colorante alimentario. Yo en mi caso le pongo cúrcuma. Cada uno ya a su gusto que le añada lo que... Pimentón dulce. Y un pellizce de pimienta gallina. Molida. Un poquito para... Quien le guste picante, pues te echa más. Nada, vamos a triturarlo todo. Cinco minutos a cinco. Apropearlo. No hay que triturarlo. ¿Minutos o segundos? Cinco segundos al cinco. Vale, vale. En ocho minutos, pues se me ha colado. No lo sé, me ha aparecido. Sentía. Ahora dice que mantengamos la tapa y siete minutos al uno. Va a sofreír. Y mientras tanto, a ver, la receta nos pone cuatro pimientos pequeños. Yo en mi caso son dos pimientos grandes, que equivalen a dos pequeños. Ya tengo uno aquí cortado. Y voy a cortar ahora uno para que veáis cómo lo hago. Para que... Yo suelo cortar por aquí, sin romper, para luego poder taparlos. Y quitar todo el máximo de pequeñas. Vale. Ya lo he separado, dentro que no quede nada. Y esta parte de aquí la cortamos. Para que luego nos deje cerrar bien. Luego, cuando vayáis a guardar el pimiento, que la tapa os secaje. Que a veces, luego no sabemos de qué tapas cada pimiento. Vale. Nos dice que retiremos el suelo con cuidado, de no romperlo, con lo que hemos visto. Y nada, ahí entras, pues vamos a preparar la bandeja del horno, para ponerlo todo por aquí. Magui, te preguntan, ¿qué es más para aceite de gelasol o mantequilla? Eso en gustos, pero si lo sustituís por aceite, no pongáis 100 gramos. Ponéis 80 gramos. Cuando se cambia la mantequilla por aceite, se pone un 80%. ¿Vale? Entonces pondríais 80 gramos de aceite de gelasol o de oliva suave también. ¿Vale? Bueno, yo aquí tengo preparado el otro vaso. ¿Qué vas a hacer en el otro vaso? Pues ahora cuando estés en el otro sufrito, en el de la carne, una ensalada para acompañar los pimientos, ¿no? Ah, muy bien. Voy a prepararme por aquí los ingredientes. Y a ver... Yo voy a preparar los pimientos en la bandeja. Cada pimiento con su tapa. Entonces, ¿tú has puesto dos pimientos? ¿Eso de qué depende? Si pongo dos o pongo cuatro. A ver, pues porque por ejemplo este pimiento es muy grande. Por ejemplo, nosotros somos dos para comer. Pero si vosotros sois cuatro, podéis usar cuatro pimientos no tan grandes como el mío. Cuatro pimiento verde. Yo no le he puesto pimiento verde porque yo la receta es familiar y no la he montado, lo echamos. O sea, que si quieres ponerlo, pues son... 50 gramos eran. Pues como no lo he hecho, pues sí, 50 gramos de pimiento verde. Me quedan tres minutitos. Gracias, Subaira. ¿Y qué iba a decir yo? O sea, que tú estás adaptando una receta familiar, que siempre la has hecho, pero que te coinciden los pasos, pero la estás haciendo a tu forma, ¿no? Porque la receta ahí dice de abrir los pimientos, de ponerlos abiertos. Pero lo tradicional en esta receta es como... Bueno, por esta zona se llama la bajoca farsida, que quiere decir el pimiento relleno. ¿Verdad? Claro. Sí. Yo los voy a hacer sin abrir, porque a mí me gustan más. He probado hacerlos abiertos, pero cerrado le da otro gusto el pimiento al arroz. Además que se cocina como más en su jugo y pienso que se cocina mejor el arroz, ¿verdad? Sí. También esta receta los pone al baroma. Y yo los voy a hacer en el horno. Muy bien. ¿En qué paso estás? ¿Qué te falta del sofrito? Le faltan dos minutos para el sofrito. Muy bien. A ver, ¿qué has puesto, Ana? ¿Se le puede sustituir la canela por pimienta negra? ¿Canela lleva? Ah, no. Lleva... Cayena, cayena. Sí. 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 O no ponerla. Igual que yo he sustituido el colorante por cúrcuma. Voy un segundito, que estoy con la espátula. Sí. También hay gente que, por ejemplo, no come carne, porque tú eres italiana. Pues hay pimientos que en vez de echarle la carne, le echas lo mismo, pero le puedes tener champiñones, calabazas, zanahorias... Lo que en ese momento se te ocurra. La carne también se puede sustituir con la soja, pero siempre sabiendo utilizar la soja. Hay que hidratarla, la soja texturizada, ¿verdad? Sí. Yo no lo he probado nunca, por eso que quien sepa y se atreva. Sí, yo sí que he hecho hamburguesas veganas, o vegetales, mejor dicho, porque llevaba un huevo y no son veganas del todo. Y sí que he hidratado la proteína de soja. ¿De pescado? ¿De pescado se puede, María Jesús? A ver... Sí. ¿Atún, verdad, dijiste? Atún o merluza... De esta que no tenga espinas... Obviamente sería una carne más pequeña, no le haríamos el cocinado de 5 minutos que hacemos ahí con la carne, que no sé. El que no te ha disfrutado, María. No, que sería con la merluza, sería una cocción, a lo mejor la podríamos cocinar un poquito en el baroma y luego añadirla y mezclarla con el arroz. Sí. Le quedan 26 minutos, segundos. Vale, pues... ¿Cuál es el paso siguiente que vas a hacer? Ahora me pillo la carne. Pues más o menos la misma cantidad, ¿no? 250. Dice que, María, ¿qué cantidad? ¿Qué cantidad de pescado, por ejemplo? Pues la misma que la carne, con 250. Vale, ya pita, ¿ves? 250 de carne picada mixta, salpimentada. Yo la carne picada que le voy a poner es de magro. Claro, eso también. Y a cada uno va al gusto. Se puede cambiar al gusto. Claro. Mezclarlo. 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 5 minutos. 5 minutos. Vale. 5 minutos que no estamos dándole vueltas en la sartén y no se nos quema si nos llaman por teléfono. Ahora nos podemos ir a tener la lavadora o tomamos el verbo. Eso. El aperitivo. Bueno, pues yo en esos 5 minutos voy a hacer la ensalada, ¿vale? Para calinearlo. En este caso voy a hacer una ensalada que tengo ya también puesta aquí en mi semana. La ensalada de brócoli, pimiento y manzana. Pero como estamos hablando también de recetas de aprovechamiento y de aprovechar todo lo que tenemos en casa, paso a paso vais a ver. Entonces empezamos con el primer paso y vamos a poner el brócoli. Esto en vez de brócoli podría ser coliflor, ¿verdad? Porque yo de pequeña me comía, yo le pedía a mi madre arbolitos, mamá yo quiero arbolitos. Y mi hermano y yo nos comíamos la coliflor cruda. Bueno, pues brócoli para adentro. Le puedo poner un trocito de calabacín que se me ha quedado por ahí. Pues el calabacín en ensalada también está muy rico. Se lo voy a poner. Ahora pimiento rojo. También le puedo poner mezcladito. No poner tanto, porque a lo mejor a quien no le gusta tanto el pimiento. A mí me encanta, pero se le puede poner menos cantidad. Eso, al gusto. Me dicen, hola, buenos días. Me acabo de conectar. Ah, pues en el horno ya tenemos el bizcocho. Vale, pues ahora le voy a poner, me pide una manzana, pero yo le he probado con mango y está súper bueno. Pues yo esta vez le voy a poner un mango. Y 30 gramos de piñones. Puedo poner pipas, puedo poner nueces, trocitos de almendra. Pues es eso. Ir haciendo las cosas a nuestro gusto, como si no quiero ponerle los 30 gramos. O como si este paso, obviamente en un bizcocho no vamos a dejar de poner la harina o los huevos. Pero en una ensalada podemos ir variando en ingredientes como queramos. Me puedes añadir lo que más te apetezca. El aceite de oliva. Y ya sale troceadita y alineada. Y lista para servir, ¿no? Y lista para servir. Ahora me pide vinagre y en mi casa pues nos gusta más el limón. Pues yo pongo el cubilete. ¿Por qué? Porque si cae un hueso. Y le echo limón. Al gusto. Ya está, con eso me basta a mí. Me pide azúcar, pero como le voy a poner miel, porque también lo pide la receta. Me salto ese paso, como si no quisiera ponérsela, pero le da un toquecito. Yo le estoy poniendo esta miel natural. Mirad. Los que seáis de crevillentes y conocéis el powe de la mel, pues ahí hemos hecho el powe de la mel. Qué buena la miel. Dos cucharaditas. Tere se estará abriendo, porque Tere me está viendo y es de crevillente, Tere Juan. Y sabe lo del powe de la mel, ¿eh? Ahora mostaza de Dijon. Le da un toquecito suave. No penséis por qué esta mostaza sea fuerte, que por el poquito que le vamos a poner y se mezcla con todo. Y está súper buena. Y una cucharadita de sal. Se va a mezclar por todo, pero bueno, me gusta ponerla repartida. Para que no caiga un pegote de sal. Un poquito de pimienta. Y lo que hemos dicho antes. Se pueden ir variando ingredientes para ir variando los aliños. Si miráis en Kukidu, hay un montón de colecciones de aliños, de recetas de aliños también. Y ahora simplemente lo vamos a mezclar todo y a trocear. 6 segundos en velocidad 4. Y sale ya troceada y alineada. A la carne le quedan 30 segundos. No te oigo. A la carne le quedan 30 segundos. Pues la ensalada ya está. Voy a emplatarla y ya está. Mirad qué ensalada. El vaso casi hasta arriba. Dos litros de ensalada. Qué pinta. Y qué verde. Qué color es. Sí, sí. Un contraste increíble. ¿Cuánto brócoli has puesto? 300 gramos más o menos. Pide de 300 a 350 entre el brócoli y el calabacín lo tenía. Vale. Mirad que no ha terminado. Bueno, pues os enseño la ensalada y os dejo con María Jesús. Voy a añadir el arroz. Aquí vamos a poner un vaso por pimiento. Y en mi caso, como son dos pimientos grandes que equivalen a cuatro pimientos, vamos a poner dos vasos. O sea, sería... Si son los pimientos pequeños sería un vaso por dos pimientos, ¿no? Entonces... Porque si pones dos vasos con dos pimientos grandes... Claro, es un vaso para dos pimientos. De los pequeñitos, ¿no? De 200 gramos o así. Sí, sí. Pero como yo tengo dos pimientos grandes... Que son... Cuatro pimientos pequeños... Es como si hiciera para cuatro personas. Claro. Por eso le he puesto dos vasos. Eh... La receta nos ha pedido pisante. Pero es como el pimiento. Va a gustos. Yo... Nunca le hemos puesto pisante. Entonces no se los he puesto. Y nada, el arroz. Cinco minutos. Eh... Velocidad uno. Mientras voy a calentar el horno. Y ahora, en el último minuto, le vamos a añadir... Un medio cubilete de agua. Que aproximadamente son 50 mililitros. Más o menos. Voy a calentar el horno para tenerlo recalentado. ¿Qué cantidad de arroz? Dos vasos... Para cuatro pimientos. Para cuatro pequeños, ¿verdad? Cuatro pimientos pequeños, sí. Y si son grandes como los tuyos, pues también dos vasos para cuatro personas. Lo mismo. Lo que ponemos normalmente en una paella, ¿verdad? Sí. Un vaso de arroz para dos personas, más o menos, es la misma cantidad. Claro. Estoy deseando probarlos. Porque a mí que me encanta encontrarme con el trocito de pimiento en el arroz. Está buenísimo. Hay gente, por ejemplo, yo nunca me comía el pimiento. Solo me comía lo de dentro. Y el pimiento lo dejaba. Se lo daba al que tenía al lado. Pero ahora ya me como el pimiento. Ya te he madurado. Ya te has hecho grande. Sí. Yo es que lo de madurar es de frutas. Yo soy un bizcocho. Vale, la cantidad de arroz en gramos. Cuatrocientos, porque un vaso, por ejemplo el mío... Son de doscientos. Doscientos gramos, o sea, dos, cuatrocientos gramos. Sí, es más o menos. A lo mejor depende de los vasos de cada uno, como tenga... Sí, pero la medida de un vaso de agua, más o menos, siempre ha sido de doscientos de arroz. Sí, doscientos, ciento ochenta... Más o menos. Y mi hermana te pone que te va a encantar los pimientos. Ah, muy bien, muy bien. Claro, porque como lleva el pimiento y a mí me gusta encontrármelo... Claro. Bueno, pues el bizcocho le queda todavía doce... Doce minutillos, lo tengo casi casi, pero bueno. Luego lo podemos enseñar. ¿Qué os parece todo lo que estáis viendo? ¿Tenemos alguna pregunta nueva? Es que no me he dado cuenta. Te voy a añadir un poquito de lo que estáis. Sí. Claro, eso es también al gusto. Y si yo, por ejemplo, quiero poner tomate frito, María Jesús, ¿en qué paso lo pondría? En el... Cuando pones la carne. Si ya lo tienes frito. En mi caso, ya se lo he puesto triturado. Sí, se puede poner de las dos formas, siempre adaptarnos al gusto de lo... Vale, le queda ya casi un minuto, voy a añadirme el medio cubriete de... De agua. Lo voy a echar para que veáis... Medio cubriete. Qué bueno. Sí, Rosa, luego ponemos la receta. Sí. Nada, un minuto y rellenamos los pimientos. Claro. Vale, yo... Me gusta ese paso. El de rellenarla. Sí, sí, sí. Luego ponemos la receta y ponemos también los cambios que se han hecho, ¿verdad? Claro, sí. Podéis probar también como pone Cupidú. Es que va a gusto. Yo pienso que al horno, en el estilo, el pimiento va a soltar más el jugo. Sí, más jugo el pimiento. Y luego el pimiento va a estar mejor, más sabroso. Es como un pimiento asado. Es como un pimiento asado. Y también le dejará el gustito que le dejamos... Que queda en el arroz, ¿no? Cuando comemos arroz con pimiento, que le deja el saborcito del pimiento al arroz. También está dando ya un hambre, solamente de olerlo. Sí, sí, sí. La receta en Cupidú se llama pimiento rellenos de arroz. Y la otra se llama ensalada de brócoli, pimiento y manzana. Yo le he puesto los cambios de ponerle mango, en vez de manzana. A ver si se ve... Es que como sale de vapor... Sí. Vale, pues voy a ir rellenando los pimiento. Pimiento. Qué bien. No hay que llenarlos mucho, porque si los llenan mucho de arroz, al final el pimiento revienta. Ah, dicen que muero por un directo de comida china, me encantaría. Ah, qué bueno. Qué bueno. Lo anotamos, lo anotamos. Sí. Ay, a Mix de la Terra, hola. Qué bien. Hola. Miguel, si no me equivoco, porque como tienes puesta Mix de la Terra, pero eres Miguel, ¿verdad? Sí. Entonces los rellenas faltando un par de dedos, ¿no? Un dedo o algo así. Sí. Ahora... Vicente Fuentes, ¿lo conoces? Claro, es mi padre. Mira, más o menos aquí. Muy bien. Muy bien. Voy a rellenar el otro. Y si me sobro, pues lo relleno un poquito más. Y ahora, ¿y ahora cómo los tapas? Con la tapadera que hemos cortado. Y con palillos, ¿verdad? Con palillos. Sí. Sí, sí, se puede hacer el TP5. Y esta receta he leído porque yo os tengo... Bueno, ahora os diré una cosa, ¿vale? Ahora cuando termine María Jesús. He leído que la hacían cuando la mujer se incorporó al trabajo, entonces la hacían por la mañanita y lo llevaban al horno. Entonces lo dejaban en el horno y cuando salían de trabajar recogían la bandeja y era una solución porque se hace en un momento, ya habéis visto que se hace en un momento. O para cuando podamos tener invitados, para cuando podamos tener invitados, que os parece hacer la comida en un momento y luego mientras se hace, nos tomamos el aperitivo, estamos un rato charlando. Esto lo he leído un poquito más. Sí. Y como me sobra, voy a rellenar el otro. Para que tengan partes iguales. Pues eso, que es una receta que a mí me ha parecido que se hace muy rápido y que nos permite disfrutar el día que podamos tener nuestros invitados o poder estar con ellos mientras la comida se hace. Sí, no lleva ningún paso que no se pueda hacer en el TM5 ni en el 31, ¿eh? Se puede hacer. Vale, ahora mira, voy a taparlos. Eh, buscamos que encajen por donde hemos cortado. A ver que le encuentre ahí. Es que se me escurre. Ahí. Y con un palillo pinchamos lo que es el pimiento de la base y la tapa. Que se quede así, los dos abiertos. Pues cuatro... Cuatro palillos, los cuatro lados. ¿Y es que necesitáis más? Pues me ponen más. Yo con cuatro creo que tengo suficiente. Muy bien, le voy a poner otro por aquí por si acaso. La receta del bizcocho también está en Cookidoo. Hola Javier, no sé si eres Javier o Celeste. Hola Mila. La receta del bizcocho también está, sí. De todas formas os la vamos a pasar. Voy a prepararme los guantes para cuando termine. Yo estoy a punto de meterlos al horno. Tú a punto de meterlo al horno, yo a punto de sacarlo. Bueno, falta un pelín todavía. Cinco minutillos. También el tiempo del horneado, ¿cómo varía, María Jesús? Hay veces que se hacen una hora, hay veces que se hacen hora y media. ¿Eso de qué depende? A ver, yo por ejemplo los hago alguna vez por la noche. Los horneo a falta de que le queden un par de minutos. Y al día siguiente, antes de empezar a comer, lo pones. Y te olvidas de ponerte a cocinar. Si sales de trabajar, cuando llegues ya tienes la comida hecha. Sí, y también puede ser que dependa del tamaño del pimiento, ¿no? Que cuando son más grandes necesitan... A ver, normalmente yo no... O sea, le pongo al mismo tiempo. Ajá. Voy mirando, a ver. Bueno, ya los tengo... Ahora se me caen. Con los palillos rellenados. Y los meto al horno. Hay gente que le echa un chorrito de aceite por encima. O los envuelve en papel albal. Yo no le echo nada. Así y al horno. ¿Y cómo sabemos cuándo están hechos? Pues mira... Según mi padre, cuando están torrados hay que sacarlos. Pero sí, cuando vas viendo que el pimiento está ya como hecho, que está doradito, que está morenito el pimiento. Muy bien, muy bien. Eso, la medida de tu padre es como la de las recetas que nos daban las abuelas. ¿Y de harina cuánta? La que admita. Sí. En algunos casos se pone papel de aluminio, ¿verdad? Que suban gustos también. Es que lo pregunta Ana. Yo no le pongo papel de aluminio. Y mi padre preferido tampoco se lo ha puesto nunca, creo. Ella sepa. Claro. Pues ya están en el horno. Ahora, media hora, cuarenta minutos. También dependiendo del horno. Bueno, pues mira, pues vamos a hacer como en la tele. Y vamos a sacar estos que ya... O sea, ahora no queman. Los calentaré después para la comida, ¿vale? Porque yo hice como María Jesús. Los hice anoche para enseñároslo ya también. Con pimiento italiano. Es que el pimiento italiano tiene menos mulla, ¿verdad? Claro. No tiene mucho relleno para rellenarlo. La temperatura del horno, preguntan. Es que eso no va a depender de cada horno. Yo lo pongo ciento ochenta. Yo... El mío calienta mucho, que es de aire. Y yo los puse a ciento setenta. Y se quedaron más o menos... En una hora estaban. Cuando cogen este colorcito, es cuando están... Cuando están hechos. Enseño los palillos y todo. Entonces solo vas a probar lo siguiente, Mari. Sí, eso era lo que no quería contar. Pero ya lo he contado porque ya los he enseñado. Claro. Estoy deseando probarlos. Ahora cuando saque el bizcocho, caliento. Sí, mira. Rocío Fuentes, que no sé si también la conoces. Claro. Dice que le gusta el pimiento. Mi padre pone, sale mejor sin aluminio. Y Rocío dice que para su gusto el pimiento debe ser grande y gordo. Clara. Para mí también, eh. Pues yo he puesto cuatro que tampoco eran pequeños del todo, eh. Y hemos puesto... El pimiento pesaba... Mis pimientos pesaban cuatrocientos gramos cada uno. Y los míos entre doscientos y cincuenta y trescientos. O sea que también eran grandecitos. Pero no tanto como el tuyo, ¿vale? Vicente dice que sale mejor sin aluminio. Tu papá. Y Ana le da a la familia Fuentes las gracias. Y yo también porque hoy voy a comer de restaurante. Hombre, es que para mí es mi comida favorita. No hay otra. Bueno, pues yo voy a sacar el bizcocho y esto ya está porque... Venga, a ver. Cuando saque el bizcocho... Le quedan diez segundos para los treinta minutos. Madre mía. Qué ansia. Sí. Bueno, pues esto ya está. Lo voy a pinchar de todas formas, pero... Sí. Está, mirad. ¿Cómo se sabe cuando un bizcocho lleva chocolate? Pues yo lo he puesto hasta aquí. Sale el bizcocho limpio. Esta puntita sale con chocolate porque lleva chocolate, pero no sale todo el cuchillo manchado. Sale solo un poquito que se ha manchado el chocolate. Mira, nos preguntan... Yo porque me gusta la idea para ponerlos de aperitivo con pimientos pequeños de bocado. Ah, pero no sé si será compatible. Mirad, aquí tengo ya el bizcocho. Claro. Ahora falta sugerencia para hacer algo en San Valentín. ¿Vale? Pues ahí en Cukidú... No sé si estáis... ¿Quién lo ha preguntado? Ana. Pues en Cukidú, quien no se haya registrado, se registra y tiene un mes para verlo todo. Y hay mogollón de recetas para dos y de cosas chulas. Y hay un montón de artículos. Luego podemos poner los enlaces para que lo veáis, ¿vale? Y en algún comentario ponemos cómo podéis suscribir a Cukidú. ¿Vale? Otra sugerencia. El pimiento verde queda muy bueno, relleno de tortilla y patatas. Sí, eso sí. Y lo he dado luego en la sartén con un poquito de aceite. Genial, gracias. Pues el... Con pimiento rojo, pues claro, pega para el arroz, más que con el verde, ¿no? Pero el pimiento italiano, con la tortilla, que se cuaja en menos tiempo. Pero el arroz sería difícil que se hiciera. A lo mejor cuando va a hacerse el arroz se ha quemado ya el pimiento italiano. Por eso hay que poner en algunas cosas sí que podemos improvisar, pero en otras, ¿vale? Bueno, pues, ¿qué os ha parecido? Bueno, nos habéis pedido el próximo de comida oriental, ¿no? Sí, qué guay. Bueno, pues de momento este ya está, ¿no? Ya tenemos... Voy a sacar otra vez los pimientos para que se vean. Yo voy a comer más que tú, ¿eh? Ya veis, yo solo tengo pimiento. Mándame el bizcocho. Bueno, pues ahora, en la hora que tienes de que se hagan más o menos, te da tiempo a hacerlo. Ah, pues mira, voy a hacer un bizcocho. Ay, no sé si se ve bien, ¿se ve bien? Voy a darle... ¿Lo veis bien todo? Bajo un poquito la cámara. ¿Lo bajo? Un pelín. Ahí, ahí, ahí se ve todo. Genial. Bueno, pues esto luego ya os mando la foto cuando ya lo saque del molde, porque sabéis que hasta los pasados por lo menos diez minutos no conviene desmoldarlo. Y estos los voy a meter al horno dentro de nada para que podamos comer. Y la ensalada ya la tenemos lista. María Jesús hoy come un poquito más tarde. Sí, yo sí. Bueno, que es la una menos cuarto, para las dos y media estamos comiendo. Genial. Pues nada, luego comentamos en las recetas y lo ponemos todo, ¿vale? Sí. Pues un saludo para todos y muchas gracias por vernos. Luego terminamos de contestar las preguntas que no hayamos visto. Venga, gracias Rosa, gracias a todas. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.